El turismo es uno de los renglones más importantes de la economía. De hecho, ha llegado a representar cerca del 9,8% del PIB mundial y es responsable de uno de cada 11 empleos. Una de las ventajas del turismo en Colombia es que se ha convertido en una de las fuentes de ingreso del país, estimulando la inversión estatal para la construcción y mejoramiento de la infraestructura de vías, puentes y comunicaciones, ayudando al desarrollo social, económico y ambiental. En nuestra historia de hoy conoceremos el emprendimiento de Cristian Andrés Arias, dueño de Guía Tours, una empresa de excursiones, experiencias y los mejores viajes de vacaciones para la familia y los amigos. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la agencia de viajes Guía Tours. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué es Guía Tours? Cuéntame. Guía Tours es una agencia de viajes donde su enfoque es tu tiquete de la felicidad, llegar a vivir las experiencias entre familia y amigos a nivel nacional e internacional. Cristian Andrés es un emprendedor que ha dedicado más de 10 años al turismo. Hoy es propietario de Guía Tours, una empresa dedicada al turismo de excursiones nacionales e internacionales. Guía Tours está hace 5 años como propietario y hace 11 años en el tema de turismo. La experiencia fue muy bonita porque salí del colegio, mis papás me regalaron una excursión y en esa excursión fue algo muy particular porque el guía de ese viaje era una persona muy tranquila, a llegar al punto de que Cristian Arias finalmente fue el guía de ese viaje. Me enfoqué, empecé a estudiar, tengo una técnica en guía turística, soy tecnólogo en guía turística con tarjeta profesional y estoy haciendo una especialización en temas de turismo. La agencia de viajes está enfocada en vivir las mejores experiencias para toda la familia y amigos. Calidad y cumplimiento, dos promesas de valor que caracterizan a Guía Tours. El servicio, la calidad, la responsabilidad, el compromiso, el cumplir porque tú tienes una idea de tus vacaciones soñadas, de compartir con tu familia y tus amigos y Guía Tours lo dice su eslogan, tu tiqueta de la felicidad. Además de planes vacacionales y pasadías cada fin de semana, Guía Tours es la única empresa en la región que ofrece un servicio exclusivo para población LGTBI. Somos la única empresa en Guadalajara de Buga, la única empresa en el Valle del Cauca y una de las pocas a nivel nacional que tenemos enfoque exclusivo para población LGTBI, realizando excursiones para este nicho de mercado tan importante y de gran valor en cuanto a temas de turismo. Tenemos un bastante recorrido a nivel departamental y nacional que nos hemos dado a conocer por eso, por enfocarnos en ese nicho tan importante como es población LGTBI. Como empresario, Cristian Andrés ha contado siempre con el apoyo de la Cámara de Comercio de Buga. Demasiado apoyo, asesorías, capacitaciones, enfoques y hemos realizado muchos cambios gracias a todo lo que ellos nos han brindado para nosotros los empresarios. A los 29 años, Cristian es un emprendedor sobresaliente, con deseos de continuar prestando un servicio de calidad, con la promesa de valor de cumplimiento y seriedad y con un futuro prometedor en el negocio del turismo. Quiero adquirir más conocimientos, aprendizaje, realizar alianzas estratégicas con todo el gremio del turismo, tanto en la ciudad como en el departamento, e invitar a todas las personas que no dejen de soñar, que cumplan sus sueños, que los vivan con su familia y sus amigos y salgamos adelante.